Que chido estar contigo, que chido estar aquí Que chido es conocerte y darte algo de mi Que chido Que chido es encontrarte, que chido es tu mirar Que chido es escucharte y hablar con la verdad Que chido Que chido Y llegar al final Que chido es cuando estamos en la casa Que chido es cuando hacemos el amor Que chido es encontrarme con tu alma Y hablar con tu corazón Que chido es platicarte de mi vida Que chido yo también te escucho a ti Que chido ver el sol de cada día Compartir y aprender de ti De ti Que chido es lo que chido es que chido es cuando estamos en la casa Chido es cada mañana, que chido al despertar Que chido es cada día, que chido al respirar Que chido, que chido Y llegar al final, y soñar Que chido es cuando estamos en la casa Que chido cuando hacemos el amor Que chido es encontrarme con tu alma Y hablar con tu corazón Que chido es platicarte de mi vida Que chido yo también te escucho a ti Que chido ver el sol de cada día Compartir y aprender de ti, de ti Porque al hacer, porque al crecer, porque al morir todo es vivir No pienses más, no hay marcha atrás Puedes correr, volar, reír, soñar Sin pretensión, con decisión, vocación Llegar al punto en tu interior, a comprender, para entender Esas preguntas de tu corazón Poder amar, tolerar, aceptar Aprender a perdonar Con alguien estar, hacer el amor Sentirte vulnerable, despertar tu pasión La noche vivir, las netas decir Por lo que ahora extrañas y que esperan por ti Bailar, cantar, soñar, reír, llorar Alguna huella en esta vida dejar Que chido es vivir, que chido es respirar Una canción, tener un buen libro, leer Pintar, escribir, un buen amigo, temer Por ti, por mí, por todos los demás Que chido es compartir, que chido es respirar Subir y bajar, el alma desnudar Volver a nacer y volverte a encontrar Que chido